El hombre más amado de la tierra El despero desde el siglo anterior Tiene los ojitos color miel Y una fragancia tibia Muy tibia en su piel Si alguien sabe de él Que me lo diga Estoy atormentada por su amor Tiene una mirada tan claridad Que jamás lo pude olvidar No puedo olvidar Tormento de amor Pasión de mujer El cielo es testigo De mi padecer Tormento de amor Quisiera vivir Envuelta en sus brazos Y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Se me hace insoportable Lo extraño tanto Suspiro al desencanto Si no está Te despido Otra mitad No puedo olvidar No puedo olvidarlo No voy a olvidar Tormento de amor Pasión de mujer El cielo es testigo El cielo es testigo De mi padecer Tormento de amor Quisiera vivir Te cuento en tus brazos Te cuento en tus brazos Y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Para mí Para mí Déjame ver No seas cruel No seas cruel No seas cruel El cielo es testigo De mi padecer De mi padecer Tormento de amor Tormento de amor Quisiera vivir Envuelta en sus brazos Y hacerlo feliz Tormento de amor Pasión de mujer El cielo es testigo De mi padecer Tormento de amor Quisiera vivir Envuelta en sus brazos Y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Y hacerlo feliz